Música Quiero que todo el mundo empiece dando ¡Palmas a ver el salto! ¿Eh? 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 ¡Eh! No vuelvas más, ya no te quede He sufrido tanto por tu que Mentirosa Mentirosa No vuelvas más No voy a llorar Hoy que mi reina me colgando No creo más, ya no te quede Mentirosa Mentirosa No vuelvas más a ti Y nunca más A ti, no Mentirosa 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 Vamos a ver esas palmas con una venta arriba para ti, a ti. Vamos a ir. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Cómo de ahí! ¡Haz, ah, ah! ¡Haz, ah, 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 ah! Tanto el truque... ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! En cuanto a más aquí, no quiero arruinar. ¡Haz, ah, ah! Mentías, cuando me decías, me tenías solo para mí Mentías, cuando me decías, que si un amor no era feliz Mentías y me decías, tuve nada de mi gran amor Mentías y yo te creía, me disfrutaste todo con tus mentiras